Y Oscar nos decía antes algo de romper. No es porque se haya enfadado conmigo ni vayamos a tener aquí una lucha titánica entre fogones. No, 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 no. Es porque el segundo plato que tenemos esta tarde son unos huevos rotos de colores. Vamos a apuntar los ingredientes, María. De colores, de colores. De momento, estos cuatro huevos que necesitamos no son de colores. Luego explicaremos por qué. Vamos a necesitar también una patata. Apuntamos media cebolla, medio pimiento verde, ocho espárragos verdes. Apuntamos también 100 gramos de jamón ibérico, medio lomo de bacalao. Y para la crema de espárragos, media cebolla, una lata de espárragos verdes y un vasito de nata. Bueno, esto más de un vasito es un vasazo. Y vente para aquí, David, que nuestro amigo Óscar lo tiene aquí ya todo preparado para estos huevos rotos de colores. De colores. Venga, vamos allá, Óscar. ¿Qué necesitamos? Cebolla. Cebolla en un aceite que, como estamos viendo, María, no está muy caliente. Está templadito. Está templadito. ¿Por qué? Porque hay que pocharla muy lentamente. Hay que pocharla lentamente porque la vamos a confitar. A confitar. Este, ¿cómo la tenías aquí cortada? Porque yo siempre me hago un pequeño lío. Esto es a juliana, a tiras, ¿a cómo es? Esto es en juliana. En juliana, muy bien. Yo lo apunto porque luego ya verás tú, tengo que preparar yo de cocinar en casa. Esto es un jaleo. Tenemos ya la cebolla. ¿Ya por qué vamos, Óscar? Ah, por el pimiento verde. Se hace lo mismo. Se corta en juliana y se pocha. Despacito, despacito, porque aquí lo que queremos es que se confite todo bien. Todo muy bien. Todo muy bien. Hasta que quede transparente. Tenemos la cebolla, el pimiento verde y necesitamos también la patata. Echamos la patata. La confitamos todo junto. Que la hemos cortado suavecita, ¿no? En rodajas. En rodajas. Muy bien, muy bien. Yo quería decir con suavecita que ni muy gruesa ni muy fina. Exacto. Pero tú me has confirmado que es en rodajas, con lo cual queda todo muchísimo más claro en casa. ¿Cuánto tiempo tenemos que tenerlo confitando? Esto sobre media hora. O sea, media hora. A fuego lento. A fuego lento, que se temple y que no se queme. Exacto. ¿Enseñamos cuál sería el resultado? Sí. Este que tenemos por aquí, David, ese sería el resultado de la cebolla, el pimiento verde y la patata ya confitado. Y como dice Oscar, transparente. Transparente. Y lo reservamos porque luego lo vamos a necesitar. A necesitar. ¿Cuál es el siguiente paso, Oscar? El siguiente paso hay que hacer la crema de espárragos. Aquí tenemos otra cacerola con un poquito de aceite. Necesitamos media cebolla. Que también ya la tenemos cortada, pero esta vez en trocitos muy finitos. Sí. Le damos vuelta para que se fríe y se poche bien. Se poche bien. Cuando esté bien pochado echamos los espárragos. ¿Estos espárragos verdes que los echamos enteros sin cortar ni nada? Sin cortar ni nada, porque luego todo esto se pasa por la matidora. Que se vaya friendo. Muy lento, muy lento, muy lento. Porque esta va a ser nuestra crema de espárragos. Hay que darle vueltecita, que quede todo bien. Y mientras le estamos dando vuelta a los espárragos y a la cebolla, yo sé que quieres mandar recuerdos y saludos a alguien muy especial. A mi padre que está malito en el hospital. ¿Cómo se llama tu padre, Oscar? Marcos, les mandamos muchos besos, abrazos y mucho ánimo desde aquí. Sí. ¿Has visto qué cocinero tienes? Menudo fenómeno, Oscar. Un beso para él. Ya tenemos la cebolla, los espárragos verdes y ahora vamos a echar la nata. Vamos a coger la nata que la tenemos aquí en un vaso. Y esto es todo lo que necesitamos para hacer esta crema de espárragos. Como ves, María, muy facilito. Sí, sí. Cebolla muy bien picadita, espárragos verdes, que los hemos echado enteros y un vasito de nata. ¿Cuánto tiempo lo tendríamos que tener aquí, Oscar? Que reduzca la nata sobre media hora, tres cuartos de hora. Y luego ya lo pasaríamos por la batidora y el resultado, David, por aquí es este que tenemos aquí. Mira cómo queda, qué colorcito verde. Ay, qué buena. Y te ha salido finísima, Oscar. Sí. Que sí es, ¿verdad? Muy bien. Qué bien sientas al estómago, ¿eh? ¿Te parece tan bien fácil esta receta de momento, María? Bueno, está bien. Hay que fijarse, pero... Está bien. Para ti era más fácil la ensalada, César, ¿eh? Pues sí, ¿pa' qué te voy a engañar? Casi nada. A ver, que me pasan por aquí un papelito para quitar esto. Esto me encanta que me lo hagáis, compañeros, porque siempre emborrono mucho más la lente. No, venga, que ahí te va a quedar bien. La lente le voy a dar fuerte, la voy a desgastar. Se ve bien. Cuidado, no tires a David. Me hace David. Así, toma, toma, pues entonces límpiala tú, ¿eh? Que aquí sois muy listos todos, sois muy listos. Ahora mucho mejor, ¿no? Claro, porque la has limpiado tú. En fin. Vamos con estos huevos rotos de colores, que si no, se nos va un poco la pinza y ya no sabemos ni por dónde vamos, Oscar. Hay que escurrir la patata pochada que hemos pochado antes. La patata que teníamos confitada con la cebolla y los pimientos verdes, la hemos escurrido y la tenemos ahí. Y la tenemos que montar aquí. La vamos a poner de base en este arito para nuestros huevos rotos de colores. La colocamos toda. Medio aro. Con contundencia, como a mí me gusta la cocina, dije sí. Cuando ya tenemos la patata... Montamos el bacalao. Montamos el bacalao. De Bilbado, como yo. ¿Lo has visto? Qué fino he sido. Bacalao, va mojado. A ver, Germán, ¿eh? Este humor que tenemos a estas horas de la tarde. Es lo que tiene domingo, buen tiempo, nosotros aquí entre fogones. Claro. Perdóname, María. Perdóname y espero que todos nuestros amigos nos perdonen desde casa. Sí. Tenemos la patata y el bacalao. ¿Y ahora qué necesitas? Echamos la crema de espárragos. Se la echamos por encima. Por encima. Qué rico. Un par de cacitos, ¿no? Sí. Muy bien. Y esto se los ponemos por encima y tendría que ir al horno. Muy bien. No vamos a meterlo al horno, María. Permíteme, porque somos así. Y ya verás el resultado después de haber estado en el horno. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos grados, Oscar? Esto con 10 minutos vale. Con 10 minutitos. 175 grados y saldría este resultado. Y ahora ya vamos a por los huevos, que te los acerco por aquí, Oscar. Como ves, son huevos normales, pero... Ahora nos va a contar, Oscar, el secreto. Estos están vaporizados en el horno dos horas y media sobre 60 grados. ¿Los abrimos a ver cómo quedan por dentro después de haber estado durante dos horas y media en el horno? Bueno, pues mira, así. Así es el resultado. No nos queda ni escalfado, ni cocido. O sea, lo metemos al horno y ya está, tal cual. Sí, al vapor, al vapor. Lo metemos al horno y tal cual, ¿verdad que sí, Oscar? Y vamos a poner otro más, que hoy estamos generosos. A estos huevos les añadiríamos pimienta, aceite... Aceite de perejil y aceite de pimiento. Y para que veas, y también jamoncito. Y mientras lo está colocando el jamoncito por aquí nuestro compañero Oscar, yo voy a llamar a Francisco, que pase por aquí. Ten cuidado con el cable, que nos enseña cómo quedan estos huevos rotos de colores. Son de colores porque tenemos el rojo, el verde, el del jamoncito, el del pimento. Y el jamón queda un color siempre tremendo. Y ahora, mi amigo Francisco me va a romper aquí los huevos en directo. Tenía muchas ganas de decir esta frase. Ya, ya. Vamos a ir allá. Para que se mezclen miento los sabores. Lo primero que hacemos es la milhoja que habíamos preparado aquí, Oscar, con la patata panadera, el bacalao y el pimiento. La abrimos para que todo tome su sabor, ¿de acuerdo? Vamos rompiendo, vamos mezclando poquito a poco. Mezclamos todos los sabores. El pimentón, el aceite de pimiento del piquillo y el perejil, ¿de acuerdo? ¿Qué arte tienes, Francisco? A poco. No suelo yo, por ejemplo, mezclar el jamón. Más que nada porque como los huevos están muy calientes, si mezclamos el jamón, al ser ibérico, se va a pasar mucho. Y no vas a ver igual. Y ahora yo ya lo que quiero, María, es probarlo. Y mira, esta vez me voy a olvidar del tenedor y si me permites, voy a untar. Esto es un lujo, María. ¡Qué envidia! A ver cómo nos han salido estos huevos rotos de colores. Me dice nuestra editora, Cristina Cortina, que está haciéndosele ya la boca agua y es que eso tiene una pinta tremenda.